Entonces no hay cosa que te joda más que levantarte todas las mañanas, entrar al baño, mirar al espejo y ver un cholo Te encantaría ver a Brad Pitt ahí, no puedes... Señor, ha herido mis sentimientos y ha alterado mis tetitas Bueno, lamentablemente, como siempre, las imágenes que verán a continuación podrían herir tus sentimientos y alterar tus tetitas ¡Hola! Babys, ¿cómo están? ¿Se han portado bien? ¿Han hecho sus tarreras? El día de hoy vengo vestido de bombero, básicamente porque este video podría causar incendio en sus tetitas Así que yo estoy acá para calmar el fuego, porque si amigos, va a generar debate en los comentarios, estoy segurísimo Porque naturalmente lo que van a ver, pues puede afectar a muchas personas, puede sensibilizar a otras y puede hacernos cagar de risa a la vez Así que espero que no se agarren a golpes en los comentarios, gracias Blanquitos out of context Blanquitos out of context Blanquitos out of context Y ustedes, amigos, estarán preguntando ¿Qué es Blanquitos out of context? Perdónenme mi inglés, amigos, lo sé, es muy malo En español, personas de tez blanca fuera de contexto Y sí, hacen alusión a los famosos pitucos o más conocidos como personas de alta sociedad En fin, sin irnos tanto a las ramas, esta cuenta se dedica a recopilar tanto imágenes como videos En donde se pueden presenciar actos de racismo y discriminación Y déjenme decirles, amigos, algunos no tienen pierde Y lo que da risa, obviamente, no es que sean racistas o discriminadores Sino el simple hecho de que no se den cuenta Amigos, prepárense que todo lo que verán en este video es altamente tóxico Para que quede muy claro, les voy a presentar este video En donde van a caricaturizar al típico pituco o blanquito Que obviamente está cayendo en este tipo de actos Y aparentemente no se da cuenta, veamos Yo no puedo correr tabla No, no, no lo entiendo Soy un pampañaupa Soy un pampañaupa Y ustedes estarán preguntando ¿Qué es pampañaupa? Yo cuando lo vi dije, ah, ok, lo habrán llamado enano Me suena a duende Pampañaupa parece un apodo Pero amigos, no se trata de eso Las reacciones, joven Nicolás, las reacciones No puedo No puedo porque ya no sé ni quién soy Usted Nicolás de las casas De las casas, pampañaupa Este es el fin, Peter Cuando mis amigos se enteren me van a hacer un meme ¿Un qué? ¡Meme! Esa cachetada también se la habría tirado yo Ok, está clarísimo creo Después de esto Y bueno, en este caso obviamente es ficción No es la vida real Esperemos que sea una exageración Pero amigos A veces no es exageración Pasa en la vida real Hasta incluso en la vida real es peor Por ejemplo, este video se hizo muy popular en las redes sociales Y se trata de una influencer Que hizo unas historias de Instagram Que indignó a todo el Perú En la mañana me dijo Me había gustado ser emoliente Pero me lo dijo tipo riéndose Y yo le dije Ah, Nicolás no sé ser emoliente Qué asco Pensando que lo decía de joda Pero miren En serio En serio Hizo emoliente Ya, a ti no te puede gustar el emoliente Y hasta ahí se respeta ¿Ok? No te gusta el emoliente amiga Está bien Pero una parte de sus historias Explicó el por qué Y ahí sí Ah, sí Ah, ya Ya amiga Por favor Yo no voy a tomar eso Yo tengo un trauma con eso Porque hace tiempo Hace como dos años La ven en una escuela de salsa Y un día me dijeron Vamos a comer Y yo dije Puti, vamos a comer O sea, un lugar un poco conocido, ¿no? No Me metieron un hueco por abajo A comprarme un menú Que no sé cuánto costaba Y me trajeron el emoliente Yo salí corriendo Ay, pobrechita Está con el trauma De que la lleva a comer su menú de 5 lucas Y el refresco era emoliente Ay, qué pobrechita Cuando mis amigos se enteren Me van a hacer un meme Y obviamente la indignación De la población peruana Hizo naturalmente saltar A esta señorita A la televisión Y adivinen qué, amigos Obviamente Le hicieron tomar su emoliente En vivo Así que ¡Salud con el emoliente! ¡Salud! Ahí está Salud con todos Salud con todos ¡Qué asco! No sé si eres emoliente ¡Qué asco! En el siguiente video Entrevistan a una integrante De un grupo llamado Vainilla O Vainilla en inglés Para todos mis amigos Pitucos Y le preguntan ¿Por qué el hombre? Y amigos Es que ya Por favor Después de este video Me voy ¿Por qué Vainilla? La esencia de Vainilla De la Vainilla Es negra Pero cuando haces un queque Que sale Un color más claro De blanco Sería literalmente blanco Nos llamamos Vainilla Porque somos plantas Con esencias de negra ¡Ya está! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ya está! ¡Ya no aguanto más! Mentira No me voy Porque tengo que terminar este video Amiga Decir que tienes Esencia De negra Como que amiga A ver cómo te lo explico A ver Amiga Por ejemplo Hay personas de tez negra Que se creen blancas Y hay personas blancas Que se creen de tez negra Por sus costumbres O qué sé yo Y amiguitos míos Solamente son colores Así que amiga Esencia de negra No tienes ¡Por favor! ¡Cállate! A continuación Vamos a ver Un spot De un condominio Muy exclusivo En Cieneguilla Que claro Lo están vendiendo De una manera Muy particular La quebrada Un condominio exclusivo Con alma de barrio Cerca de Lima Y a solo 3 minutos Del óvalo de Cieneguilla Hay un lugar exclusivo Para vivir seguro Tranquilo Y feliz La quebrada Porque un niño Con barrio Es un niño feliz Un niño con barrio Es un niño feliz Ahí sí te doy Toda la razón Amigo Pero esto no parece Un barrio Amigo Esto parece No sé Otro país Esto parece Cualquier otra cosa Menos Perú Para nosotros El barrio Es jugar pelota En la pista Poner dos piedras Ahí como arco Bastante interesante El spot Bastante pituco La verdad Me gustaría ir Algún día ahí Por favor Invítenme Por favor Invítenme Porque un niño Con barrio Es un niño feliz Cuando mis amigos Se enteren Me van a hacer Un meme Este señor Tiene algo Muy importante Que decirles Atención Yo creo que el que Tilda a otro De racista Tiene cierto Complejo De inferioridad También Ese que me dijo Ah Estarás Muy triste Porque ahora Los cholos Gobernamos Le dije El problema tuyo ¿Sabes cuál es? Que eres cholo Y no te gusta Entonces no hay cosa Que te joda más Que levantarte Todas las mañanas Entrar al baño Mirar al espejo Y ver un cholo Te encantaría ver A Brad Pitt ahí No puedes Señor Ha herido mis sentimientos Y ha alterado Mis tetitas Yo veo a Brad Pitt En el espejo Todos los días Y cuál es tu problema Cuál es tu cao-cao A ver señor Por favor Te encantaría ver a Brad Pitt ahí No puedes Soy un pampañaupa Soy un pampañaupa Y como dije En esta página No solamente muestran videos Sino que también muestran fotos Y entre las fotos Está por ejemplo Esta que dice Olla pa la comunidad Estas ollas solo se ven Cuando vienes A comas Arima Perú Amiga por favor Para Literalmente yo tengo una olla así O sea de verdad De verdad No les miento De verdad Yo tengo la misma olla Y no vivo en comas Gente voy a tener una salida Más random del mundo Voy a vestirme Chacrosasa Él también Y vamos a ir a los olivos En micro Faltas y vamos en su carro Y nos asaltan No sé dónde chucha es Pero estoy emocionada Porque siento que será muy loco Aaaaaa Aaaaaa Y en ese momento Es cuando comenzó a convulsionar De tanta tontería Que estaba escribiendo Aquí con mis amigos Contrabandistas Si vas a conocer una ciudad Conócela bien Ve Gracias Tacna Amiga Me estás Haciendo Renegar Este segmento de mi vida Se llama Ser tan huevón De usar unas tabas De 300 dólares En el metropolitano Y rezar Porque no les pase nada Amigo En serio De verdad En serio En serio En serio Te voy a encerrar Con Majin Buu cagando En su baño De verdad Y no te va a gustar Que soy Voten amigos De Instagram O soy preso O soy chamba municipal Ja 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 Ay amigo Por favor Y así como existe La página Blanquitos Out of context También existe Otra página Que se llama Gileritos Out of context Y básicamente Publican Conversaciones De chicos Que están Bastante Desesperados ¿De dónde eres? De Pucallpa ¿Tú? ¿Eso dónde está? Ja ja Barranca Estás muy guapa Como para ser de la sierra Amigos Por favor Dense cuenta Por favor Gracias Hola Luego dos días Hola Luego De 80 días Gano 6600 soles Mensuales ¿Me contestas? Ja 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 Esa carta La tenía acá Ahí Era la última opción Pa Yo te elijo 6600 soles mensuales Ahora si me contestas ¿O no? Por el bien de mi salud mental Y por el bien de mi bienestar Y de que mi corazón no explote Y me dé un paro cardíaco De tanto renegar Voy a dejarlo acá Espero que les haya gustado Este video No se olviden obviamente De seguirme en mis redes sociales Instagram Facebook Y Twitter Tampoco de suscribirse A mi canal Solamente es un click Y listo Creo que para cuando este video Este en mi canal Ya seremos Dos millones De suscriptores Así que les doy Unas gracias Infinitas Por todo este apoyo Les prometo que va a haber Más videos Y en el mejor de los casos Más cantidad Así que Púrtense bien Hagan sus tarreras Y Amigos por favor Dense cuenta amigos Abran los ojos Usen su cerebro Usen su cabeza Mátense Investiguen Piensen Gracias amiguitos De verdad Hasta mañana Babys Si te gusta jugar Baby Baby Si te gusta jugar Crank